Bueno gente, en este vídeo vamos a analizar si vale la pena meter dinero por el comandante Margaret y lo que opino yo de esos dos comandantes, Margaret y Babur, si vale la pena terminarlos, maxearlos, meter cabezas y esas cosas. Pues bueno, bienvenidos a este nuevo vídeo. Vamos a comenzar primero con ese evento de recarga que yo siendo muy tonto pensaba que es un evento de recarga como lo conocemos todos. Por eso compré el día 1. Hasta que noté que ha cambiado algo. De aquí te dan a Margaret y yo no la quiero. Pues bueno, ya era muy tarde, me gasto el dinero. Lo que hay. Pero bueno, en este evento te dan recargando, comprando paquetes, pues te darán esas esculturas de Margaret la primera. En el día 2 son 45, luego son 30, 30 y otros 35, que son 160 esculturas que te dan de Margaret la primera. No lo vas a terminar con esto, pero también luego hay otro evento donde puedes meterle también 20 pavos. Aquí serían 25, 20 o 25 dólares, si no me equivoco. Y luego hay otro evento donde, pues matando bárbaros, también puedes terminarla. Si no me equivoco. Es aquí, Margaret invicta. O sea, si le metes otro 20 pavos, desbloqueas esta parte de aquí y aquí te darán otros 10, 20, 30 y otros 20, que son 50. O sea, te llegarías a 210 esculturas de Margaret la primera. O sea, que no la vas a terminar. Tendrás que meter legendarias, universales, donde yo eso ya lo veo un poco. Por el momento no es necesario. ¿Por qué? Si vamos a ver un poco. Bueno, esto es punto número uno. Hay varios puntos que voy a comentar. Punto número uno es, yo no veo Margrita 1 y tampoco Babur de momento necesario de sacarle la pericia, porque si los juntamos los dos, son bastantes legendarias que te vas a gastar teniendo estos dos comandantes que los que tendrás tener. Porque son de asedio. O sea, no puedes llegar a terminar Margrita y llevarlo con otro porque igual no te van a salir bien los resultados y vas a quedar decepcionado porque te vas a gastar cabezas en un comandante que luego no lo vas a usar. Bueno, Margrita lo que tiene interesante es, si no me equivoco, la reducción de defensa, o sea, la habilidad 4, donde tiene una reducción de defensa de un 40%. No está mal esto, pero también es a distancia. O sea, que lo vas a usar para defender, no lo vas a usar para atacar. Eso es un poco de problema porque si te pillan te van a hacer daño bastante cuando te... bueno, es que estás ahí y no te puedes proteger. Tendrías que tener marchas alrededor que protejan a esa catapulta o ese arco o lo que sea, para que luego no te maten. Porque si te devientan te van a hacer bastantes daños y tú no vas a tener nada. Así que es un poco ahí un problema. Luego, el otro problema que veo yo, que tengo yo, no sé si vosotros también lo tenéis, escribidlo en los comentarios, pero si vamos a mis tropas, aquí están mis tropas, no tengo asedio. Tengo 4000 T4 de asedio y luego de eso es T1. No tengo T5 de asedio, o sea, tendría que crear T5 de asedio para esos dos comandantes, que yo por mi parte no lo veo necesario por el momento. Lo que va a pasar más adelante, eso ya lo veremos, pero por el momento yo no veo esos dos comandantes necesarios terminarlos y hacer T5 para llevarlos. Y luego está el otro problema, que es, no sé si ya está adentro, porque la verdad que no lo miré, pero vamos a ver, entramos a mi ciudad, aquí. Vamos a ver si ya los sacaron, la verdad que no lo sé, si ya sacaron los legendarios para llevarlo con asedio. Aquí no, aquí. Vamos aquí a ver. Aún no los sacaron, al parecer. Bueno, por el momento no, o sea, aquí hay algo. Bueno, esto parece, se lo tienen aquí. Bueno, están los épicos que tienes que hacer también, o sea, tendrías que, yo por mi lado tenía que hacer T5, crear T5 y luego crear una equipación para esos comandantes que luego no lo puedo cambiar, o sea, solo valen para esos comandantes. Y si vamos a ver aquí, pues tampoco que sea tan barato. Así que yo por el momento no lo veo tan necesario porque no veo esos comandantes tan meta que pueda decir si voy a hacer esa inversión para sacar los comandantes de la pericia, que son dos, y luego crear equipación para ellos, fabricar, craftear, y luego hacer los T5 para tener, por lo menos, una marcha para llevar. Es mucha inversión para poca o poco, 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 no sé cómo decirlo, no sé cómo decirlo, pero ya sabéis lo que quiero decir, que es mucha inversión para luego un resultado muy pequeño. Ahí lo tengo, un resultado muy pequeño, mucha inversión para el resultado pequeño, y eso yo lo veo un poco ya, pues gastar cosas al inútil. Bueno, y eso es lo que quería decir yo con ese lado. No sé lo que pensáis vosotros de ese evento, de esos comandantes, de invertir tanto para luego llevar esos comandantes. Igual, escribidme en los comentarios, os voy leyendo y luego ya veremos. Bueno, por sí, mañana, la gente, eso es un poco, algo aparte, mañana abren los pasos, pasos cuatro, para ir luego, ya comenzará un poco la guerra en KBK, como veis, ya están aquí algunos preparados. Mañana a las 12 UTC abren estos pasos y aquí habrá guerra con, si no me equivoco, creo que tailandeses, es la alianza 14K, que son esos de aquí, no sé, bueno, no sé si son los dos tailandeses, pero bueno, algo asiáticos son, y es una B contra 14K, que es esta alianza, canas aquí, tienen casi 9 billones de poder, y luego esta sí que es tailandesa, porque la pone en la descripción, que están aquí al lado, que se llama Sata, así que un poco ahí tiene algo, y Kingdom of Thailand, que son estos que tienen 10 billones, o sea, que están cerca de nosotros, y bueno, mañana 12 UTC, yo estaré por ahí, no voy a estar a las 12 UTC, depende un poco cuándo llegue del trabajo y si me dejan en paz, llegaré un poco más tarde, o a lo mejor lo consigo. Bueno, si no lo quieres perder, pues activa esa campanilla ahí abajo, y para activar esa campaña tienes que suscribirte. Y bueno, dejadme en los comentarios qué pensáis sobre esos comandantes, si vale la pena, sí o no, y no te olvides de suscribirte, darle a la campaña, así que si mañana entro te vas a dar cuenta, porque te dará ahí un mensajillo. Así que gente, nos vemos mañana full activo en esta guerra. Adiós gente, pásalo bien, muchas gracias, un abrazo. Adiós.